En el Auditorio Federico Núñez Corona de la UNEFA, sede de Chuao, se llevó a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades correspondiente al año 2015. Este año tuvimos un nuevo Sistema Nacional de Ingresos, mucho más democrático, mucho más incluyente, transparente, con soporte tecnológico. Otro, firmamos en tiempo récord, laborioso, duro, pero lo firmamos, la Convención Colectiva Única Segunda. Uno tercero, como cada año, este año se graduaron más de 150.000 profesionales. Un evento único en el planeta, este año se entregaron casi 700.000 tabletas a estudiantes universitarios. Con esos cuatro elementos, me parece que es un año que tiene un saldo tremendamente positivo. Hemos puesto en la mesa debates importantes. Un debate importante es cuál es la relación de la universidad venezolana con la soberanía tecnológica. Otro es cuál es el impacto que tiene y debe tener sobre la economía nacional. Para transformar el modelo rentístico petrolero es vital la participación protagónica de los universitarios de este país, estudiantes, profesores, investigadores, autoridades. En el debate de hoy hay un elemento fundamental, que es la decisión sobre cuatro comisiones. Cuatro comisiones de trabajo que van a elaborar con base en diagnóstico que hemos hecho en los meses anteriores, cuatro planes estratégicos para el periodo 2016-2020. Un plan estratégico a nivel de infraestructura, otro a nivel de bibliotecas, otro a nivel de los sistemas de transporte y otro a nivel de laboratorios y talleres. Y seguimos en la tarea de seguir construyendo la patria. Estos cinco planes tienen que estar marcados en una ley de la república, que es el plan de la patria. Todos estos planes de infraestructura, laboratorios, talleres son parte del plan de la patria. Por tanto, el resultado de hoy, del CNU de hoy, es celebrar el clima que está en el país, reconocer los resultados que está ahí y saber que la gestión de la vida del día a día para seguir construyendo nuestra patria continúa. Estamos, digamos, satisfechos porque el país está en paz, más allá de cualquier voz agorera respecto a las elecciones. Que haya aceptación de los resultados electorales, aceptación plena y completa, tanto de los que en la elección obtuvieron una curul como los que no la obtuvieron. Todos hemos aceptado los resultados con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza. Finalmente, el ministro Manuel Fernández informó que el plan de dotación de salas y laboratorios de computación a instituciones de educación universitaria es el plan tecnológico más importante que ha vivido la universidad venezolana, el cual inició a finales del año 2013. Y en los últimos 15 meses se han entregado la cantidad de 9.947 equipos, beneficiando hasta el momento a más de 243 instituciones de educación universitaria en el país. Reportado para el noticiero UNEF en Revolución y para contacto estudiantil, María Delgado.